hola a todos gente soy husuraki bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de ar venga vamos a continuar vamos a intentar subir hasta el nivel 38 nos llevará nos llevará su tiempo pero mientras vamos a aprovechar y recolectar alguna otra cosita vamos a comer un poco ya le bajé a por 3 la velocidad de los dinos y a ver que se queda se queda en 346 sigue siendo de estar terno sigue siendo exagerado sigue siendo exagerado lo bajar un poco más para la persona lo tenía lo subía 6 en por 6 la velocidad y ahora lo baja por 3 lo bajaré a por 2 para comprobar y si no lo dejan por 1 tampoco quiero quiero que sea demasiada la velocidad porque si no por ejemplo con el terrenodon y aquí nuestro amigo el parasaurio no va a haber problemas pero con otros dinos van a ser jodidísimos de controlar venga vamos a ver quiero conseguir más quitinas entonces lo mejor es pillar anquilosaurios que son unos dinos que son bastante lentos lo que pase claro al al acabar de matarlos aquí no sé si voy a encontrar alguno por la zona vale nuestro amigo sube el nivel a ver energía oxígeno comida peso la velocidad la dejo tal cual pero si quiero subir más el daño a mil y algo así perfecto por si nos tendremos que enfrentar algún algún dino después de subiré la salud porque si no no quiero que me lo maten porque voy a tener que volver a ir allá a otra vez buscar metal porque tengo poco se traemos una cantidad pero necesitaré mucho más entonces claro de momento ya veremos cuándo puedo cuándo puedo tener disponible el terrenodon porque ahora mismo aquí anquilosaurios no hay y matar triceratops que dan quitinas no lo veo muy rentable de momento no lo veo muy rentable no lo veo nada rentable voy a intentar liberar a este me lo voy a jugar pues vamos a coger el pico en nivel 15 no es muy fuerte ya está libre ya está es que me lo quería quitar de encima a este problema porque me daba cositas sabes verlo hay atrapado tanto tiempo venga vamos me daba cositas ya está ya está liberado ahora no veo un carajo yo pues he hecho de noche ah bien bueno quería meterme ahí otra vez a buscar metal pero de noche con los aves del terror por ahí por la zona no sé qué decirte no sé qué decirte dentro de poco voy a tener que reparar la ballesta porque está tocada tocada a ver si ha aparecido algún anquilosaurio por aquí aunque sea por error no están los estegosaurios a ver si ahora al alejar me aparecieron porque respawné bastante rápido no no hay ninguno aquí ellos son arbustos no hay ninguno aquí nada vamos a ir a buscar metal mientras y así vamos subiendo tendré que luchar contra el aves del terror aquel que vi pero antes que nada voy a reparar la ballesta y las herramientas las voy a reparar todas porque si no vamos a tener que enfrentarnos a la vez del terror aquel igual no nos cuesta mucho matarla pero ante la duda la antorcha la dejamos así la antorcha no hace falta que la arregle la antorcha no hay necesidad de arreglar pero si quiero reparar si quiero reparar la herramienta todavía estoy haciendo fundiendo metal vemos esto aquí vemos esto aquí yo que sé vamos a reparar la ballesta vale importantísimo reparar la ballesta reparamos esto reparamos esto reparamos esto que no lo voy a tener que usar pero y esto está bien ¿no? debería de hacerme voy a hacerme otra ballesta voy a hacerme otra ballesta para llevarme de repuesto por si acaso más que nada por si acaso se me rompe y que no me quede desarmado ¿sabes? puedo hacer flechas fabricación madura madera armas munición vamos a hacer flechas vamos a ir haciendo flechas por si acaso y vámonos allá a buscar metal aquí nuestro amigo no sé si tiene una buena capacidad de carga tengo que subirle la capacidad de carga en cuanto pueda de velocidad está bien aunque lo baja por dos y tengo que concentrarme en la salud energía está bastante bien energía no se falta que la toquemos la salud hay que tocarla un poco la comida está bastante bien el peso y el daño nada más lo que hay que concentrarse ahora vamos a subirlo es lo que nos vamos a concentrar tiene mil y pico de daño no está mal pero le puedo subir bastante el daño porque tengo que enfrentarme con el ato todo lo que pille por ahí fijaos que hay ahora dos dos parasaurios metálicos de tecnología tech a ver por donde tenía que ir por aquí por la hilera de plantas más adelante me haré un puente aquí que también podría haber sido otra cosa que me pusiese a hacer el puente y fabricando el puente quieras que no pues mejoraba pues mejoraba los niveles subía bastantes niveles aquí no he visto enemigos igual me ponen más enemigos más adelante pero de momento como no hay aprovechamos esta zona y aquí podríamos hacer un puente yo creo que no es mala idea un puente estrechito bueno, estrechito no tendría que ser dos de ancho una cosa así vale, pero aquí no podemos encontrar cualquier tipo de enemigo vale, resistencia la verdad es que el parasaurio está muy bien apenas le baja es un animal muy resistente o sea, cualquier cantidad de resistencia que le ponga es más aprovechada que por cualquier otro la verdad es que el parasauro para recorrer enormes distancias es una maravilla la pena que es bastante lento pero eso sí lo compensa con que puede llevar mucha carga para transportar yo lo recomiendo para transportar materiales vamos ahora allí aunque nos tengamos que enfrentar a la Belter que no sé si está ya por la zona igual ya no está igual se puso a pelear y la acabaron matando vamos por aquí va ahí anquilosaurio podría coger quitina pero ya que estamos vamos a concentrarnos en el metal aquí fue donde nos salió el aro del terror cayó igual cayó de ahí como que como que por esa zona llave del terror y cayó una aquí debajo y nos atacó por aquí dejamos todo mira la que está vamos a luchar contra ella nivel 90 la matemos bastante bien no nos costó mucho no nos costó mucho pero tenía que eliminarla para que no me esté dando el coñazo ¿sabes? como tengo a mi parasaurio aquí él me defiende ya veo que tiene que tiene bastante fuerza no no hay que tenerle miedo ahora mismo hombre un T-Rex o o un AVE del terror que esté mucho más a mayor nivel recuerden que aquí puede aparecernos el 150 con bastante facilidad aunque nuestro parasaurio está a más de 200 que es el más fuerte ahora mismo que podemos pillar podríamos haber pillado uno de 10 niveles más pero bueno tampoco creo que nos vayamos a encontrar enemigos tan chetados parasaurio está muy bien así no pienso criar parasaurio parasaurio no no voy a estar gastando tiempo en la crianza vamos a coger aquí un poco de metal cogemos un poco de metal aquí aquí no me jodo aquí mi amigo vale acceder al inventario tiene cosas no, no tiene nada que susto joder que susto me llevé con la cola no me lo esperaba sé que estaba aquí al lado pero no me esperabas venga vamos a recuperar todo el metal que hay aquí esto es un paraíso aquí de metal pero es que tenemos aquí a nuestro amigo y me preocupo bastante golpearlo me preocupa mucho golpearlo no vaya es que la cola y aquí puede y aquí puede aparecer cualquier depredador también no me quiere alejar mucho mi parasaurio está jodido coger aquí es que me da me da miedo darle en la cola aquí a este tío la cola ahí mismo la idea es llevarme principalmente metal es lo más que me lo más que me interese le voy a dar tío le voy a dar a la jodida cola voy para allá voy para allá voy para acá voy para acá se aleja ¿no? vale se aleja perfecto vamos a aprovechar que se marche se marche lejos vamos a aprovechar y pillamos todo lo que vamos va a venir para acá pero por lo menos así lo puedo tener controlado debería estar vigilando mi espalda por si acaso me viene algún depredador por detrás pero bueno confío en mi amigo parasaurio que me salve de todos los peligros uy hasta que sea tope de carga aquí mi amigo no tengo que subirlo tengo que subirlo un nivel más hay que quitarme el peso porque si no no puede conmigo ahora mismo no puede conmigo para saber tengo que subirle un nivel más para subirle la carga ¿hay una cueva aquí? uff no 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 porque esto no se puede grabar pensaba que había una cueva ahí en Ragnarok habían cuevas ocultas y era algo a tener en cuenta vamos a quitarle comida aquí llevo mucho peso y quiero aprovechar ya que vine a coger metal coja solo con estas vallas lo mínimo porque no quiero aprovechar ya que vine aquí coger algo de metal tampoco es que me haya bueno subí yo pero lo que quiero es que suba el parasaurio bueno ahí tenemos otro Dino esto lo tiro ¿qué es eso? qué susto tu madre joder qué nivel eres 95 cualquier susto me pegó tío a ver 940 940 comida la velocidad está bien la habilidad de fluiración está bien la fortaleza la voy a dejar así no la voy a subir más vamos a la comida vale perfecto subiré mil y pico cada estadística como mucho menos la fortaleza y esas cosas aunque la fortaleza la puedo subir también bastante por si acaso encontremos porque el mayor peligro que nos vamos a poder encontrar es la famosa cueva helada siempre en los mapas se suele poner una cueva helada que si no lleva sopa te acabas con calandrado que te mantenga caliente te vas a acabar muriendo de frío sabes el desafío en todos los mapas suelen poner un desafío de ese tipo no puedo llevar gran cantidad de cosas aquí ah mira que aquí no hay más aquí acaba esto el pasillo este acaba aquí vale yo pensando que voy a seguir para allá vale pues no hay gran cosa vamos a coger la piedra y nos vamos si aquí mi amigo subiera un nivel más una pena tío a ver cómo lo hago tengo que concentrarme en la carga ya el ataque tiene mil y pico tengo que concentrarme en la carga si no es que no me vale de nada necesito subirle la carga ya tiramos esto vale perfecto vamos a tener que regresar a la base ya veré cómo hago para subirle la carga aquí a mi amigo pero de momento no tengo más remedio que irme porque mira hace menos carga que yo y lo que me interesa es que él haga mucha más carga pero bueno vamos a ir entrenándolo ahora poco a poco así no nos encontramos ningún depredador que sea muy rápido supongo que el ruido es ok pero bueno cada cierto tiempo es el mismo mi montura que va haciendo ese ruido cada X paso ahora dejamos todo este metal en la forja y en uno de los armarios meteremos carbón porque lo necesitamos para hacer pólvora para las armas tanto carbón como como fósforo cuando podamos hacer las armas de fuego todavía no podemos ni desbloquearlas pero bueno ya las haremos por cierto ¿cómo que no puedo desbloquearlas? espérate un momento he subido muchos niveles aunque quiero guardar para la vamos a poder vale nos falta todavía unos cuantos niveles a ver armamento de fuego no puedo todavía armas de fuego todavía no me deja no puedo vamos a desbloquear este esto 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 todo el uniforme del desierto es un 3 es muy bueno tiene unas buenas estadísticas y nos va a venir muy bien hay que buscar seda y eso por ahí pero bueno ya lo haremos ahora mismo no podemos bueno aquí hay ciertos materiales que no tenemos pero bueno camadura tela ¿por qué no me deja ¿por qué no me deja hacer el desierto? ya tengo ya lo desbloqueé lo del desierto ah hay que fabricar en la herrería vale vale se fabrica en la herrería guapo qué susto vale no lo puedo fabricar yo tengo que fabricar en la herrería vale no he dicho nada no he dicho nada pero necesito seda que no tengo aquí la seda tenemos que ir a buscar la desierto las mariposas hay unas polillas que dan mucha seda también hay planta pero como el nivel de recolección lo tengo bajito casi casi como viene de serie en el juego lo subí un poquito por tres me parece que está en vez de por uno por tres pues lo quiero dejar así pues tampoco vamos a hacer que sea tan difícil no hay dificultad eso no es dificultad simplemente tardas más o sea eso no tiene nada que ver con la dificultad sino es mayor tiempo a la hora de recolectar y necesitas hacemos los capítulos más largos la serie más larga que no me importa hacer la serie larga a mí me gusta este juego y no me importa hallarle ahora siempre y cuando no me esté craseando de a dos por tres como he pasado en Ragnarok yo contento ¿sabes? a ver las plantas están por aquí no están por allá vamos a ir a la planta que poquito corre también está cargado de peso también cuando le aumente la capacidad de carga va a correr mucho más cuando el animal sea tiene muchísima capacidad de carga va a ser muchísimo más rápido también hay que tener eso en cuento a ver vale vamos a entrenarlo bueno vamos a descargar el metal para entrenarlo un poco más al Parasaurio quiero volver a buscar metal o moverme por allí para coger más materiales pero tengo que entrenarlo un poco porque ahora mismo prácticamente no es muy lento tengo que subir un par de niveles por lo menos para un par de niveles para poderme defender por lo menos la capacidad de carga mira lo lento que va y está a 300 y pico velocidad aunque tengo que bajarlo un poco más lo voy a poner en porto a la velocidad de rotina un poquito más de la que porque la que suba de un nivel o dos la velocidad es ridículo simplemente y los demás estadísticas recuerdo están exactamente igual solo he subido un poco más la capacidad de carga pero el ataque todo lo demás que así afectaría la dificultad del juego eso sí que lo he eliminado estoy procurando que solo se vean afectadas no cosas que modifiquen la dificultad del juego sino porque si no le quitas la gracia sino cosas que para la velocidad a la hora de recolectar y es ahora tenemos aquí para hacer muchísimos tíos que bueno vamos a ver los materiales que te piden para el uniforme madura seda seda y cristal nos falta seda principalmente nos falta seda principalmente nos falta seda no es muy difícil de hacer pero el material el puntito está en la seda a ver cuánto madera tenemos aquí dentro debería meter otro stack de madera no tengo un stack completo pero podría meter un stack de madera vamos a ver si tengo madera suficiente yo tenía por aquí madera paja si estábamos a tope fibra necesito más vamos a coger madera vamos a recolectar madera vamos a dejar el metal aquí me tendré que empezar a quitar cosas cuando pueda más tener tanto metal ahora tío ahora sí ahora tenemos un cuerpo a cuerpo vale ahora sí tenemos un repuesto o sea lo estoy dejando aquí un repuesto porque quiero eliminar el resto o sea hay algún repuesto de estas herramientas esto ponemos aquí entonces puedo tirar las lanzas esta este pico este la porra también la tiro no la voy a usar y el vamos a hacer una ballesta más y la dejamos aquí y así tengo material aquí para ir tirando ¿sabes? y así tengo un equipo básico por si me mata y aquí dejaré un uniforme del desierto completo ya voy a coger primero a ver si tiene carne podrida yo creo que aquí tiene que tener carne podrida compañero tampoco es que digas tú wow bueno podemos hacernos cinco flechitas más podemos hacernos cinco flechitas más vale perfecto vamos a hacer otra más vamos a hacer unas cuantas flechas más para ver si conseguimos el teranodón el chetado o qué si no entretenemos un poquito haciendo algo armas munición vale tenemos más flechitas hey ¿tú qué haces aquí compañero? un terano del nivel cien interesante está como provocándome diciendo cógeme a mí no había uno por ahí más chetado ahora debería correr más perfecto y cuando más capacidades de carga tenga mejor ¿dónde está aquí nuestro amigo? había un teranodón por la zona pero claro vete de saber dónde se metió aquel no creo que sea había otro más chetado había unos 150 no me parece por el día no es que aquí está nivel 100 tampoco está mal un buen teranodón pero yo jura ya que había uno ya a tope mientras vamos a ir recogiendo madera mientras lo estamos buscando es decir lo entrenamos un poco la paja hay que desecharla porque estamos a tope de paja sabia llegará un momento en que no necesite coger más que creo que no voy a coger más este es el teranodón el chetado o es el que estaba ahí vamos a echarlo un vistacito pero espérate tiene un corazón eso es que hay uno ah mira aquí está eres tú ¿verdad? no no te marches no te marches no te marches el nivel 100 también ¿verdad? no te marches ¿qué nivel eres? por favor no te marches dime qué nivel eres ¿nivel 100 también? lo cogeré a nivel 100 ¿a qué lugar era nivel 60? es que no sé nivel 100 me parece poco no me llama la atención no me llama la atención vamos a dejarlo vamos a intentar cogerlo ya al nivel 150 mientras tiramos con el teranodón que tenemos no quiero estar gastando más recursos tampoco si quieres que no son recursos que va gastando va gastando y no vamos a evitarlo venga vamos a evitarlo tú qué nivel eres compañero 168 168 what the fuck que hace uno no era 150 al máximo ¿en serio? pero voy a cogerlo así no me atraen los tech aunque tengan más ataques o lo que más quieran me da igual no me gusta es una de las criaturas que han puesto en el juego no me gustan ni los colores fosforitos que han puesto ni los tech los tengo para los tech me vienen bien para conseguir los materiales que dan pero nada más un poco de aceite un poquito de aquí un poquito de allá pero nada más bien más carga más carga a ver 1700 esto sí esto ya estamos ya estamos hablando pero vamos a subirlo más de 2000 de momento vamos a quitarme siempre me equivoco de botón vamos a quitarnos la paja que sobra esto lo tenemos aquí voy a coger un stack de paja para aquí esto lo tiro vale y estos tres me los llevo porque quiero dejar en la en la en la red tres de paja vale vamos a seguir subiendo aquí a nuestro amigo venga vamos a ver mira ya llevamos 30 minutos vamos a dejar este capítulo aquí y lo que hacemos en el siguiente es seguir subiendo a nuestro parasaurio y tenemos que seguir subiendo a nosotros hasta el nivel 38 poco a poco así vamos entrenando aquí a nuestro amigo le quiero subir la carga porque es para que me sea más rápido coger y ya en el próximo capítulo ya tendré la velocidad ajustada a por 2 a ver si me interesa si no lo dejo estándar así que venga vamos a dejarlo aquí gente ya sabéis si os ha gustado el vídeo quedadlo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós